Y el caso de Salinas Blego, había muy buena relación, pues que nosotros buscamos tener relaciones con todos, de respeto, porque necesitamos la unidad para sacar adelante al país, pero se fijaron desde el principio reglas, yo recuerdo perfectamente, y los que participaron son testigos, cuando nos reunimos porque se constituyó un grupo de asesores, todos pertenecientes al sector empresarial. Y les dije, vamos a trabajar juntos, pero quiero también aclararles que nosotros no vamos a hacerle favores a nadie, que no va a haber influyentismo. Y lo registraron todos, 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 todos. Les pueden preguntar si no lo dije. Entonces, cuando empieza esto de los impuestos, pues les pedí, ya se terminó el tiempo en que no pagaban los impuestos, que les condonaban los impuestos. No es posible que un trabajador pague sus impuestos, que todos los mexicanos paguemos impuestos y que ustedes no paguen. Eso es injusto. Además, estaba legalizado el no pago de impuestos, estaba legalizada la condonación de impuestos. Entonces, cambiamos las reglas porque ellos alegaban que la ley se los permitía y en efecto existía el mecanismo para la condonación de los impuestos. Entonces, se cancela y en el caso de Salinas Pliego, de Ricardo Salinas Pliego, viene en una ocasión a plantear que quería un arreglo, dije sí, cómo no, vamos a buscar la forma que legalmente lo que no se justifique, según tu criterio y así lo considere el SAT, es un abuso, un exceso, se está cobrando de más, pues que se revise. Entonces, se hizo una revisión y se llegó a que se iba a pagar una cantidad, creo que la de las elecciones de la número de 14 mil millones en aquel entonces, quitando recargos y algo que podía hacer el SAT legalmente sin violar la legislación fiscal. De todas maneras, Quizás eso se iba a poner a consideración del Poder Judicial para que el Poder Judicial dijera si es válido el acuerdo o no. ¿Cuál fue su respuesta? No, como yo ya me había comprometido, porque es una cosa de palabra y los compromisos se cumplen, de todas maneras, como dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. De todas maneras, yo iba aquí a decir se llegó a este arreglo, es más, se lo dije a él. Aquí lo iba yo a decir, fue así, iba a pagar 14 mil millones de pesos. Iba yo a enfrentarlo con el propósito de llegar a un acuerdo, como otros acuerdos. En el caso, por ejemplo, los contratos de los gasoductos, en vez de irnos al pleito. A ver, vamos a sentarnos, estos contratos son leoninos, le afectan al interés público, vamos a llegar a un acuerdo. Y hubo una reducción de tarifa y nos ahorramos cuatro mil quinientos millones de dólares, cuatro mil quinientos millones de dólares se ahorró la Comisión Federal de Electricidad y no hubo ruptura y no hubo pleito. Un poco también esto ahora de Calica. No queríamos nosotros la confrontación legal, pero les ofrecimos los dos, creo que ocho, diez mil millones de pesos sin tomar en cuenta todo el daño que habían causado con el propósito de decir, a ver, ya vamos al arreglo, pero no en este caso una soberbia, y los senadores del Congreso de Estados Unidos pensando que somos una colonia, no. Entonces, pues se tuvo que decidir convertir no sólo ese terreno, sino 50 mil hectáreas en reserva natural protegida para cuidar el medio ambiente. Bueno, cuando fue a verlo el procurador fiscal a Salinas Diego y le dijo que no, que no aceptaba, yo dije, pues ni modo, pero me iba yo a exponer, porque imaginen lo que iban a decir mis adversarios. ¿Cómo una reducción de seis, ocho mil millones? ¿Por qué a él sí y a otros no? ¿Qué hubo detrás de eso? Él sabe también que eran dos caminos, el arreglo o que se resolviera en los tribunales. Y él dijo que no aceptaba el arreglo y en los tribunales, y ahí está, en los tribunales. Nada más que, aunque todavía va a decidirse, ya los tribunales resolvieron. Ya lo que están haciendo ahí en la Suprema Corte ya es, no voy a decir ilegal, pero… Innecesario. Improcedente, porque ya es cosa juzgada. Pero no pueden decir que no hubo diálogo, que no se buscó un acuerdo, incluso a costa del prestigio del presidente de la República, de la investidura presidencial. No.